Muy buenas, nintenderos. Os dejamos un post en la pestaña comunidad del canal para que nos dejarais vuestras preguntas sobre Mario Tennis Aces, el nuevo título deportivo de Mario para Nintendo Switch. Hemos cogido unas cuantas y os las respondemos a continuación. Max956 nos pregunta si merece la pena empezar la saga Mario Tennis con este juego. Depende de las consolas que tengas. Desde luego el punto fuerte de Mario Tennis Aces es la jugabilidad. Se pueden llegar a ver partidos realmente épicos e incluso podríamos decir que estamos ante el Super Smash Bros del tenis. En cuanto a otros títulos, Mario Power Tennis o Mario Tennis Open están repletos de minijuegos, aunque con partidos de tenis menos complejos. Raidou quiere saber qué dificultad tiene el modo historia. El juego tiene una curva de dificultad creciente. A medida que avanzamos nos encontramos con retos más complicados de completar. Queremos destacar el peloteo avanzado con Kamei. Fase opcional que consiguió sacarnos de nuestras casillas, pero la historia en general ni muy complicada, pero tampoco sencilla. A Poker Trainer le interesa saber si solo se utiliza a Mario en el modo historia. Pues sí, por el momento Mario es el único personaje que podemos manejar y subir de nivel. Aunque podremos controlar a otro en un momento puntual del que no podemos hablar todavía. Pokémax181 nos pregunta por el nivel del modo historia respecto a anteriores juegos. Desde nuestra perspectiva, creemos que el modo historia cumple su función, pero no nuestras expectativas. Se podría haber pulido mucho más e incluso alargarlo. La siguiente pregunta es de Joan García. ¿Cuántas horas puede durar el modo historia? En aproximadamente 4 o 5 horas tendréis el modo historia completado. Si se os atraganta algún desafío opcional, puede que incluso más. Lucho Carvara quiere saber si el juego tendrá minijuegos como Mario Tennis Open o Mario Power Tennis. Dentro del modo historia encontraremos tres mecánicas diferentes. Pelotear con un contrincante, golpear vallas del campo contrario e impedir que el enemigo toque la pelota. Es lo más parecido a un minijuego que encontrarás en Mario Tennis Aces. Sebastián Vivanco nos ha pedido calificar del 1 al 10 el modo historia. Como hemos mencionado antes, el modo historia cumple su función, aunque tiene mucho que pulir. Le ponemos un 5. Muchos habéis preguntado cuántos personajes hay en total o cómo se desbloquean. Pues en principio hay 16 personajes, todos desbloqueados al principio del juego. Nintendo ya ha confirmado que incluirá otros personajes como Blooper o Koopa, e incluso trajes para los personajes próximamente de forma gratuita, a modo de DLC. Hace unas semanas también se filtró una lista con todos los personajes del juego, incluyendo los desbloqueables. No queremos arruinaros la sorpresa, pero os dejamos un link en la caja de comentarios por si os pierde la curiosidad. También el tema DLC ha sido muy popular entre vuestras preguntas. Como ya hemos dicho, recibiremos personajes y trajes por medio de actualizaciones. No sabemos nada en cuanto a un DLC mayor, pero tenemos entendido que Nintendo integrará conexión local para el modo realista como actualización gratuita. Con esto entendemos que es posible ir recibiendo en el futuro actualizaciones con más contenido, como sucede con ARMS o Splatoon. ¿Qué personajes nos gustaría ver en el juego? Es lo que nos pregunta Pingüino S Castillo Herrera. Nos encantaría tener de vuelta a Floro Piraña, que le pudimos ver en acción en juegos como Mario Power Tennis para Gamecube. Ricardo Moniz nos ha pedido mostrar cómo es jugar con un solo Joy-Con. Pues nosotros te lo enseñamos, aquí tienes el esquema de control. Es exactamente igual que con los dos Joy-Con o el mando Pro, con la diferencia de que para hacer los saltos etéreos tendremos que inclinar el joystick hacia donde queramos ir y pulsar dos veces el botón de arriba. Starter19 pregunta cómo va el online y si sigue habiéndola. En principio solo hemos podido crear salas con nuestros amigos. Hemos tenido partidos malos y partidos mejores, algunos de ellos sin problemas. DannyShiny124 ha preguntado si el modo realista es difícil y que si tiene algo especial. En principio es más complicado de dominar que el modo tradicional, ya que hay que aprender cómo realizar los movimientos moviendo el Joy-Con. Aun así es mucho más divertido para echar unas partidas con amigos y familiares. En cuanto a características especiales, este modo elimina los tiros apuntando y la velocidad etérea. Suponemos que como su propio nombre indica, es un modo realista, por lo que no hay superpoderes. En relación a este modo, Jorge Pro XD quería saber si cansaba mucho jugarlo. No cansa tanto como a nivel de Just Dance o Arms, pero si estamos demasiado tiempo seguramente se nos cansa el brazo. Físico o digital. Una pregunta de TheFrost. Mario Tennis Aces es un juego que ocupa poco espacio, concretamente 1,8 GB. Si sois de los que os gusta llevar todos vuestros juegos en la consola, este divertido título apenas ocupa espacio. Eric Fernández Bravo quiere saber si usará la aplicación de Nintendo Switch Online con micrófono y si habrá compatibilidad a Amiibo. Sería interesante que Mario Tennis Aces llegara a la aplicación. Actualmente Splatoon 2 está muy solo, y creemos que desde la app podríamos ver estadísticas y puntuaciones de futuros torneos. Pero por el momento no sabemos nada. El uso del micrófono desde nuestra perspectiva es algo improbable. En cuanto a la compatibilidad a Amiibo, el juego no tiene ninguna opción al respecto. CMPD nos ha pedido nuestra opinión sobre los modos. En conclusión, creemos que se quedan algo cortos. Está en manos de Nintendo el futuro del juego y esperamos que amplíen las opciones tanto para un jugador como multijugador. AdrianixGame pregunta por nuestro control favorito para jugar y cómo es el modo realista. Sinceramente, preferimos el mando Pro. El control es igual que los Joy-Con desacoplados, pero más cómodo. En cuanto al modo realista, lo recomendamos para partidos desenfadados. El nintendero SaePro90 pregunta cuántos años llevamos siguiendo a Nintendo. Rascayu comenzó en el mundo de Nintendo con la Nintendo 64 de su tío. No sabía jugar a Zelda, así que se conformó con Super Mario 64. Un total de 17 años. En cuanto a mí, jugaba ya con la NES, que le tocó a mi madre en una tómbola con Super Mario Bros. De eso hace ya 23 años. José Antonio González pregunta por qué no le ama a ella. Quizá porque aún no le has demostrado lo que vales jugando a Mario Tennis Aces. Invítala un día a casa y muéstrale qué sabes hacer con la raqueta. Y hasta aquí la ronda de preguntas y respuestas, nintenderos. En el futuro intentaremos que sean en directo y así tengamos una comunicación más fluida. Como siempre, dad a me gusta y suscribiros para apoyar el canal. Un saludo y nos vemos. ¡Suscríbete al canal!